Tendencias juveniles, frescas y cómodas fue lo que se vivió en una pasarela al sur de Cali, donde distintas marcas y diseñadores se unieron para beneficiar a personas en estados de vulnerabilidad y a niños y jóvenes afectados por el VIH-SIDA. Para las niñas, diseños en denim, tonos celestes, rosados y grisáceos, con prendas brillantes, estampados femeninos y accesorios como pañoletas y bolsos que acompañan un estilo tranquilo. El evento consiste en un desfile, pero un desfile con sentido social, basado en los principios de Fundamor, en el amor por los demás. El fin es brindar una atención integral a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Para ellos un estilo playero con estampados y colores tropicales, tenis y mocasines que destacan los rasgos fuertes y masculinos, pero al mismo tiempo demuestran una figura fresca y con estilo. Al final, los modernos diseños playeros para ambos géneros lograron destacar el desfile, que bajo un solo propósito logró beneficiar a niños y jóvenes de la ciudad. Gracias a todos. ande Gracias por ver el video.